¡Gracias! Marjani estaba haciendo un cubo de rubi y pues lo acabó y cuando nos dimos cuenta, un color no estaba en su lugar correspondiente y acabó por la ventana. Estela y Claudia y entonces viene Estefanía y pues Estela estaba en el sitio de Estefanía y entonces le dice que se quite. Y entonces Estefanía se enfada y le pega a Estela. Y entonces aquí empieza, estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa y Diana la va a controlar y entonces Claudia y yo pues nos quedamos flipando. Dani va a un partido de fútbol y en el primer tiempo, en el segundo, un chico del contrario va a marcar gol y Dani quiere parar, se va y le da un rodillazo a la cabeza. A todo esto, el que le da rodillazo a la cabeza le pregunta que si está bien, entonces pues Dani aparece con un pedazo. Vale, Dani aparece como con la cabeza de grande y se convierte en super cabezón. Su logotipo es soy super cabezón y se reviento el murro. Soy super cabezón y te reviento el murro cabezazo. Super cabezón. Pues mira, aquí están Samuel, Domínguez y Miguel jugando al play, ¿no? Al partido. Y claro, pues están jugando y se acaba la partida en esta muñeta. Y sale Domínguez y Samuel, digo, como el... Oye, sale Domingo y Miguel pegándose con el... Está loco, eh. Se están pegando aquí por el bando. ¿Y qué pasa? Pues que se cae el play. Un poco de Hold up. Oye. No, mientras la idea siempre. ¿No? Que suena por allá. Te digo ya. Oye. catalystos desunos en тестos en großen e incluso suscriptions en crisis. Gracias.